Toque por derecha para Harper, busca hacer la bicicleta, Reyes el colombiano va a mandar el servicio a la diagonal ¡El rebate! ¡Dos intentos! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Red Bulls! Apareció Pierre Fernández y en dos toques La manda a guardar, nada que hacer Blake en la segunda, al menos así me parece Pero ya lo está ganando Nueva York, 0 a 1 al minuto 11 Sí, lo estábamos hablando, lo bien que estaban jugando, Harper inicia la jugada Pero me llama la atención que aparece el colombiano ahí Reyes, ¿no? Por la banda, es el que manda el muy buen centro Ahí también está atento Fernández para el contrarremate Y creo que con justa razón se van arriba del marcador Cuarto gol para Fernández, de lo que viene siendo la temporada 20-23 A final de cuentas, yo te iba a mencionar, cuando terminara esta jugada Que dentro de todo lo que tocaba la pelota Red Bulls, principalmente en tres cuartas partes de la cancha Y que la transición tan rápida Siempre tenía seis, siete futbolistas por detrás de la pelota Filadelfia Claro Pero en esta, de plano, nada que hacer, ¿eh? Digo, no puedes decir que estaban mal parados porque están cinco atrás del balón Sí Y no sé si estaban muy metidos, ¿no? Y terminan estorbándole a Blake Por la diagonal ¿Quién llega a línea de atrás? Era Daniel Gazdak La cobertura es de toque en buen momento Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube ¡Gracias por ver el video!